¿Con quién hablo? Que se hable con una persona seria, porque son unos líderes que yo tengo que manejar gente aquí. Te habla Sandra Isabel Aguilar, que el último día que hablamos, no sé, ¿estás acá en Bucaramanga? No, no, estoy en Valle de Upar. Ah, ok. ¿Y tienes a alguien acá que está encargado de la campaña de Uki acá en Bucaramanga? No, pero te averigo quién está encargado de eso, quién está coordinando. Oye, sí, y la verdad es que son personas, tú sabes que yo estuve aquí, pues tú sabes que yo trabajo es con esto, y entonces quieren, pues, pero hablar con personas serias, en realidad no hay terceros, sino los que están metidos bien, y tú sabes que, pues bueno, yo me entero que tú eres ahí conocedor del tema Bien Conduque, pues ayúdame con eso para que, pues, tú sabes. Yo tengo que hablar con él, yo quiero hablar con él, yo voy a dar tu teléfono. Mi amor, Sote, ¿cuándo tú vienes a Cabucaramanga? Yo creo que estoy la otra semana en Bucaramanga. Ah, es que yo llegué de viaje, ¿te acuerdas que yo te llamé desde Miami, que yo estaba con José Fernando de Matos? Sí, sí, sí. No sé que, que si hiciste algo con él, porque él te necesitaba, y bueno, no sé, ahí yo te, te puse ahí en contacto con él, no sé. No he contactado con él. Ah, ok. Él está ahorita en Aruba, creo, y se va a Portugal dentro de poquito. De todas formas, a mí me interesa mucho ahorita este tema, porque tú sabes, yo voté por Duque, las personas que yo conozco, y estas, esas personas que yo he trabajado con ellos, tienen grupos grandes, entonces son de esos que han votado, unos votaron por Fajardo, ahí, y entonces pues esa gente hay que direccionarla con Duque. Y yo soy pendiente de... Vejame, te ayúdame. Vengo, me está para ver que el tiempo puede hablar de eso en Bucaramanga. Oíste. Pero acuérdate que necesito hacer eso, mi vida, cuanto antes, para que la gente no lo sepa. No, 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 ya voy a hacer, ya voy a hacer la vuelta. Ah, ok. Oíste, ya mete tu número, ¿no? Sí, ese es mi número. Bueno, ya lo voy a grabar. Bueno, grábalo, y me hablas, y si no tu escolta también tiene mi número, ¿ok? Bueno, bueno, mi amor, listo, pues. Bueno, ¿todavía tienes el mismo escolta? Bueno, pues, 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 pues